Buen día, para Notimex TV, estamos en el aeropuerto internacional de Toluca, donde esta mañana se espera la llegada de un nuevo vuelo proveniente de Estados Unidos. El avión esperado traerá cargamento con insumos médicos necesarios para hacer frente al nuevo coronavirus COVID-19. La llegada de este vuelo corresponde al segundo cargamento de equipos de protección que llega del puente aéreo de Estados Unidos a nuestro país. Recordemos que este envío forma parte del acuerdo realizado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer frente a la pandemia. Este es el reporte por el momento y seguiremos informando para Notimex TV.